Todos fuimos testigos de cómo el senador Samuel García regañó a su esposa por enseñar de más durante una transmisión en redes sociales. La única duda aquí es si esto fue planeado. Mientras lo resolvemos, Pamela Cerdeira explicará en tres lecciones por qué todo está mal con este senador que busca gobernar Nuevo León. Y minutos después, les digo cómo va el cancionero Lozoya en Picando la Noticia. El coronavirus nos dio una patada en el trasero y nos aventó así, de sopetón, en el mundo digital. Y entonces comenzamos a tener nuestras reuniones a través de Zoom o a trabajar en pijama, aunque sea de la cintura para abajo. Y por supuesto sobran los ejemplos en los que se nos olvidaba que nuestra imagen estaba siendo transmitida al mundo y entonces nos echaron de cabeza con diversos errores. Le ha pasado a todas las personas. La tecnología nos exhibe, pero poco como lo que le pasó al macho de la semana. Él es Samuel García. Es senador. Su esposa, una influencer que tiene más de un millón de seguidores, con quienes comparte absolutamente todo lo que pasa en su vida. Desde su matrimonio, sus rutinas de ejercicio y su embarazo. Dio positivo por COVID. Entonces, ella decidió hacer una transmisión en vivo en la que ella, desde su cuarto, iba a cenar con su esposo, que se encontraba en el comedor. Y esto fue lo que sucedió. Vean esto, Dan. Oye, súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna. Nada más era mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues que yo nada más me veo así. Perdón, vamos a ver, perdón. ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde estás en la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. Por supuesto, después de las reacciones, el senador Samuel publicó este video de disculpa. ¿Una disculpa? ¿Eso era una disculpa? Más allá de si era o no, vamos a responderle por partes. Mariana, mi amor, una disculpa, una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram. No, no fue una frase muy como tú le quieras llamar. Es más, tampoco fue una broma. Incluso el problema está hasta en el tono. Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna. Si esa frase que le dijiste en un espacio público por algo que no te gustaba, solo podemos alcanzar a pensar cómo le hablas en el entorno tuyo. Me duele porque mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida. Y dale con la frase. Bueno, ahorita te voy a explicar eso, pero antes quiero hacer una pausa en esto que dijiste, los mil actos de amor. Porque es importante, no solo para Samuel o Mariana, sino para todos ustedes que nos están viendo. Es decir, los globos, la serenata, el bonito letrero luminoso, no se dejen engañar. La violencia también viene envuelta en rosas y detalles. Y es que nadie se enamoraría de una persona que todo el tiempo te está violentando. Por supuesto, te violenta y después te llena de detalles. Con esto no quiero decir que todos los hombres detallistas sean violentos. No, solo quiero decir que los hombres violentos también son detallistas. Siga. Nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación. Aún la broma es machismo. Ok, Samuel, yo te ayudo. Lección número uno. No hay absolutamente nada de malo en que tu esposa enseñe las piernas. Son suyas. Una, dos, desde la rodilla, incluso si quiere enseñarlas desde el ombligo. Es su cuerpo, es su problema. Eso aplica para el escote y todas las partes de su cuerpo. Lección número dos. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. No, uno no se casa por eso. Uno se casa por cosas lindas, como porque quieres compartir tu vida con esa persona, o quizá porque quieras formar una familia, o porque quieras obtener una nacionalidad. No sé esas cosas, qué sé yo. No te casas con una persona porque quieres que ahora te pertenezca como si se tratara de un objeto que ahora tú quieres decidir sobre él. Y sobre quién puede o no puede verlo, faltaba más. Lección número tres. La frase de, ¿es una frase tonta o es una broma? Es importante. No es una frase tonta y no es una broma. Porque esas frases tontas esconden la forma en la que ves el mundo. Y la forma en la que ves el mundo es esta donde el cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellas, solo le pertenece a alguien más. Y si se va a mostrar, es solamente para el placer del otro. El otro, ese otro, siendo generalmente un hombre. Las palabras importan. Frases tontas como, vieja el último, esconden en el lugar en el que nuestro inconsciente ponemos a las mujeres. En un lugar inferior. Así que si Samuel de verdad quiere aprender y quiere cambiar, y no solamente salvarse el pellejo porque quiere ser gobernador de Nuevo León, tendrá que hacer un análisis de conciencia muy duro y darse cuenta que generalmente todas sus concepciones sobre la mujer están equivocadas. Ahora, si esto se trató de una estrategia, pues tantito peor, porque las cifras de violencia en contra de la mujer no son ninguna broma.